¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si al menos pudieras creer, si al menos intentaras cambiar Si al menos quisieras entender en este mundo algo cambiaría Hay momentos que detesto, silencios que me hacen pensar Hay heridas que nunca cierran y queman corazones de metal Y es así que el mundo da muchas vueltas Y es por ti que puedo romper los esquemas En este mundo cada vez más mío Si al menos pudieras creer, si al menos intentaras cambiar Si al menos quisieras ceder en este mundo algo cambiaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!